Hola queridos amigos, les traigo el tan esperado libro número 2. Les tengo que decir algo, si tienes problemas para leer letra chica, este libro no es para ti. Esta es la versión mini libros de los 5 libros que escribí para poder enviarlo a todo el mundo, excepto Venezuela. Es muy importante que entiendas que esta letra súper pequeñita, si es que no usas lente, te cuesta leer las letras pequeñitas, no es para ti. Así que te aviso eso antes de seguir con el video. Este libro es súper, súper cortito, es el libro con más hojas que escribí. Un libro de casi 300 páginas y para que quedara en versión mini, esto tuvo que ser así, con la letra muy pequeñita. Este libro es un libro, el segundo que escribí, muy importante porque sabes que aquí hablo de muchos temas que son de gran interés para todos los terapeutas. A modo de ejemplo te quería mostrar algunos de los ítems que tiene, de los capítulos. Primero te hablo de la nutrición ortomolecular y sus fundamentos, luego te hablo de los nutrientes bioreguladores y su capacidad terapéutica. Y en esta parte el apartado es bien grande porque nutriente por nutriente te hablo de los beneficios para la salud, de dosis, etc. En el capítulo 3, nutrientes para bajar de peso. En el capítulo 4, nutrientes y patologías frecuentes, donde ahí están las patologías que abordo en este libro. Y en el capítulo 5, nutrición ortomolecular según su matotipo, nutrición deportiva. En el capítulo 6, nutrientes fitoquímicos bioreguladores y su capacidad terapéutica. En el capítulo 7, nutrientes y autismo. Muy importante para nuestra época. Sabemos que es enormemente alta la prevalencia del autismo. Entre nosotros, uno de cada veinte. ¡Wow! ¡Qué enorme estadística! Por eso es importante comprender cómo abordar el autismo con los nutrientes. Y comprender este cerebro diferente a los neurotípicos. Es muy importante saber eso. El capítulo 8, nutrientes y longevidad. Son 8 capítulos que tiene este libro. Número 2. Y es el manual de nutrición ortomolecular. Escrito por mí. El segundo libro. Así que aquí está el detalle de lo que contiene este libro. Para ver si te interesa. Lo que debo informarte es que muchos de ustedes están interesados en la colección completa. Que son los 5 libros. Pero este no se puede enviar al extranjero con los otros 4. Porque este es casi 3 veces el tamaño de los otros libros. Los otros libros, por ejemplo, aquí tengo el 3. Que voy a hacer el video más ratito. Si te das cuenta, la diferencia es bastante. Es de algunos libros 3 veces más. Y de otros libros es el doble. Entonces este se envía solo. Entonces tú puedes, si eres extranjero, puedes, en un paquete se te va a enviar el 1, el 3, el 4, el 5. Y en otro paquete se te va a enviar el 2 solo. Por un motivo de peso, es que lo ideal es que no sea pesado el paquete que va hacia el extranjero para no tener problemas en los envíos. Así que si te gusta este y lo quieres tener, ese es el detalle. Te habla la doctora Diana Tapia.